Cuarto informe de 10 que saldrán sobre San Sebastián 2015, edición 63 de este importante festival categoría A de las máximas que junto a Venecia, Berlín y Cannes son los más importantes de Europa. Hablamos con el cineasta argentino Marco Berger, él lo llaman los críticos un gran cineasta de cine gay puesto que ha ganado varios festivales de esta temática en Berlín, aquí en San Sebastián el año pasado y allá en Argentina. Él tiene cuatro largometrajes y presentaba aquí su película Mariposa. Encontrar un primer espectador que soy yo hizo que después haya un montón de gente que quiera ver lo que yo quería ver porque hay un montón de espectadores para la mirada digamos parecida a la mía y después algo funcionó que le gustó en general a todo el mundo y que está siempre esa discusión que los heterosexuales dicen no pero tus películas son películas no son gays y yo digo sí es verdad pero por otro lado también son historias diferentes donde en general hay un prejuicio donde uno dice oh esta historia es gay no sé si me va a interesar y después te das cuenta que es una película y que como toda película tiene sus incógnitas, sus ejes son atractivas aparte yo trabajo mucho más allá del género que se me califica que es esto de cine gay yo trabajo mucho el suspenso en cualquier película no el suspenso asociado como al terror o eso pero sí en que se abre una posibilidad y uno el espectro está todo el tiempo con ansiedad de saber qué va a pasar vamos a ver en Mariposa la explicación de la teoría del caos a través del cine cómo el aleteo de una mariposa puede cambiar la vida de cualquier persona el cineasta nos va a llevar en dos mundos paralelos de dos personas que pudieron ser hermanos o novios qué bueno la posibilidad de que el personaje pase puertas bajas escaleras y ahí se transforme todo el tiempo ese fue el primer punto de vista para la película y después bueno escribir la historia, estudiar sobre la teoría del caos, entenderla y también no poder evitar jugar mucho con la tensión sexual con esta también la cosa de suspenso de qué va a pasar con los protagonistas y después bueno con el juego de ciencia ficción como salirme un poco de lo que había sido plan B pensar que es la segunda película que escribo que me llevo tiempo pero era como siempre me gustan muchos desafíos como decir bueno plan B me fue muy bien ahora quiero hacer otra cosa completamente diferente como siempre escaparle un poco a la receta ¿no? de que es muy peligrosa esto de decir bueno hago una película funciona y ahora voy a repetir y hago medio lo mismo yo quería escapar todo el tiempo a la receta y tratar de hacer cosas nuevas desde San Sebastián España en el lugar donde entrevistan a los invitados actores directores famosos que vienen a este evento desde aquí reportando para ustedes la televisión más humana no se olviden que Bogotá y Colombia son cine hasta luego Gracias.